¿Qué es la CNT-AID? La CNT-AID Confederación Nacional del Trabajo es la sección española adherida a la Asociación Internacional de los Trabajadores, NAID, constituyendo una sección de la misma, es una confederación de sindicatos anarquistas, que agrupan a trabajadores y trabajadoras de todos los oficios sin distinción en sus sindicatos de ramo. La CNT-AID es una herramienta de lucha para toda la clase trabajadora. A la CNT-AID sólo puede pertenecer la clase trabajadora, bien activo, parados, jubilados, estudiantes, etc., sin importar sus ideas políticas o creencias religiosas. Basta con que se comprometa a aceptar nuestro pacto asociativo y a respetar las decisiones que se tomen en asamblea. No pueden pertenecer a la CNT-AID aquellas personas que no pueden considerarse trabajadoras, como son los empresarios, rentistas, grandes propietarios, ejecutivos y altos directivos, cargos políticos de la administración, etc. Policías y cuerpos represivos en general tampoco pueden ser afiliados. Para preservar la independencia, los miembros de partidos políticos o de organizaciones religiosas no pueden emplear el sindicato como foro de propaganda ni ostentar cargos. Finalmente, por coherencia, tampoco admitimos la doble militancia de trabajadores afiliados a otras centrales sindicales. Decimos que es un sindicato anarquista porque la CNT-AID se rige por algunos de los principios más básicos del anarquismo, estos son, el federalismo, el asamblearismo, la autogestión, la acción directa, la solidaridad y el apoyo mutuo. El federalismo Cada sindicato de la CNT-AID posee autonomía para actuar dentro del ámbito correspondiente a su ramo laboral y a la vez se confedera con el resto de sindicatos de la misma localidad, región, etc. para actuar unidos ante las circunstancias que les afectan a todos por igual. Los trabajadores se asocian en sindicatos, estos se federan a nivel local, regional y nacional en la CNT-AID y a su vez ésta se federa con sindicatos de todo el mundo en la Asociación Internacional de Trabajadores, AID, la Internacional, la Asociación Internacional Anarcosindicalista. El asamblearismo En CNT-AID todas las decisiones se toman en las asambleas de los sindicatos de ramo. A su vez, nuestro pacto federativo implica una coordinación con el resto de sindicatos para llegar a un acuerdo en los asuntos que nos conciernen a todos. No hay una directiva que pueda decidir entre asambleas. Es decir, no somos ejecutivistas y nadie va a decidir en tu nombre, por ello en la asamblea todas las palabras tienen el mismo peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el camino que vas a tomar. La autogestión Pensamos que quienes deben decidir sobre los problemas que les atañen, son los afectados por esos problemas. Si nadie trabaja por ti, nadie debe decidir por ti. Por el mismo motivo, para poder mantener la independencia absoluta, CNT-AID no recibe subvenciones y se financia exclusivamente con las cuotas de sus propios afiliados. La acción directa Significa que la solución de los conflictos que surjan, ha de ser lograda por los individuos afectados sin intermediarios. Consideramos que esta forma de actuar nos permite aprender a actuar sobre lo que nos afecta y así asumir responsabilidades. La solidaridad y el apoyo mutuo Todo sindicato de la CNT-AID establece un pacto solidario con el resto de la confederación, que hace que cada agresión que reciba una de sus partes sea respondida por la totalidad. Lo mismo puede decirse entre los afiliados de cada sindicato.